El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha considerado un éxito profesional que el Tribunal Supremo haya estimado parcialmente los recursos presentados por la Mesa de la Profesión Enfermera contra el nuevo título de formación profesional de supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal. La sentencia alude a que esta figura invade competencias propias de las enfermeras y otros profesionales sanitarios en la supervisión de procedimientos como la oxigenoterapia, aerosolterapia o aparatos de ventilación mecánica, así como pautas farmacológicas o la atención de emergencia. En este sentido, el CECOB aplaude que el Alto Tribunal anule competencias atribuidas a esta nueva figura no sanitaria creada para supervisar el trabajo de profesionales sanitarios. En los recursos presentados se incidía en la falta de seguridad clínica derivada de que la supervisión que le corresponde a médicos y enfermeras esté en manos de una persona sin los conocimientos técnicos precisos que sí tiene el personal supuestamente supervisado. Además, los magistrados han señalado que la Secretaría de Estado de Formación Profesional nunca llevó a cabo un estudio que respaldara la necesidad de crear un nuevo título de supervisión en la atención sociosanitaria. Tras darse a conocer la sentencia, la Mesa de la Profesión Enfermera ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, puesto que esta figura considerada innecesaria conlleva un conflicto dentro del sector sociosanitario, dado que podía suponer claros riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en residencias y que son el colectivo social más vulnerable.